Bueno, estamos haciendo un trabajo de girada larga, 50.000 impresiones a dos colores. Primer color Pantone 1785, después vamos a hacer el segundo color. Y por último le vamos a aplicarla acá. Falta ese pare. Y ese. Estamos pasando el segundo color, Pantone 1775. Son 50.000 pliegos. Vamos a 10.000. A unos 5.000 pliegos por hora. Mañana le vamos a dar una mano de barniz para que quede lindo el trabajo terminado. Bueno, tercera y última pasada de barniz. Son 50.000 pliegos, cartulina duplex, 260. Dos sobre cero, más laca sobre impresión. Ahora estamos laqueando a 7.000 por hora. Vamos a dar una mano de barniz. 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 Gracias.